¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Jessy ya me hace reír, me hace reír. ¡Ay, Yomi! ¡Buenas tardes, chicas! ¿Cómo están? Pues, venimos aquí a... Bueno, hoy día estamos trabajando con Jessy, ¿verdad, Jessy? ¡Ajá! Aquí estamos emocionando, trabajando, promocionando. Estamos extrayendo a Nadia, a nuestra compañera, a nuestra amiga, pero yo sé que pronto, pronto... ¡Dios mío! ¡Deja de moverte, por favor! Yo sé que pronto Nadia va a estar con nosotras, primeramente Dios, de repente la otra semana ya va a estar con nosotras. Es porque en estas no se te pega nada, solo necesitas hidratarlas un poquito. Así es. Pues aquí tenemos este paquete, es con súper ahorro, ¿ok? Ya incluye descuento y regalo. ¿Qué cosa incluir en el paquete? Pues esta hermosa olla de siete cuartos y medio antiadherente con tapadera de silicón. ¿Ok? Tiene... La tapadera es de coladera y también es de silicón. Esto lo laquea el vapor y por eso que la comida se cocina más rápido y guarda vapor también. ¿Ok? ¿Qué puedes cocinar acá? Pues un caldito, ¿verdad? Un caldito o también un atole, un arroz. Sí, está muy bonita. Y los antiadherentes me han dicho que no se pega la leche. No se pega, no se pega nada. No se pega nada. No se pega la leche, así es que este, está muy bonita. Es de mediano tamaño para que puedas cocinar caldo los fines de semana. Así es. Y también aquí tenemos la de tres cuartos antiadherente. ¿Qué puedes usar aquí? Esta yo la uso mucho para cuando voy a hacer salsa. Pongo a cocer ahí los jitomates, la cebolla y el ajo. Así es. Perfecto, perfecto. También para uso diario para avena. Yo la usaría para avena. Y también aquí esta es tapa coladera, tapa de silicón. Está muy bonita. Este juego es un, es juego antiadherente. Yo sé que el sueño de las mujeres es tener sus, sus ollas bonitas, bellas, para que cocinen con gusto. Aparte, juego, ¿verdad? Yo tenía sueño de tener mis ollas en un todo juego parecido. Así es que por eso le hicimos este paquete especialmente para ustedes, pensando en ustedes. A ver. Así es, en diferentes tamaños, porque como pueden ver aquí tenemos la, el sartén de 10. Este sartén es para uso diario, ¿verdad? Sí. Es para uso diario, perfecto, muy bonito. ¿Qué harías aquí? Unos pancakes, se me antoja ahí. Unos huevitos. ¿Qué más? Arrocito. Arroz, papas. A nuestra amiguita Anita le encanta hacer huevito con chorizo también. Huevito con chorizo. Sí. También. También tenemos aquí. La de 8. Esta es la de 8 con antiadherente también. Esta es un poquito más pequeña para cantidades pequeñas, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, un pancake ahí o un huevito para cantidades pequeñas. Y en este paquete también está incluido la licuadora, nuestra hermosa, maravillosa licuadora, vida sana de Princess House. Aquí en esta licuadora, por ejemplo, puedes hacer... ¿Qué puedes hacer, Jessy? Podemos hacer chocolate abuelita en 7 minutos. Así es. A atol de elote, avena caliente, lo que tú quieras puedes hacer ahí, sopa de brócoli. Y además, para los chiles guajillos no necesitas colar nada porque ella es bien potente y te la tritura todo muy bien, que no necesitas usar el colador. Así es. Hermosísima. Tiene 5 años de garantía. Tiene 1500 vatios. El motor es fuerte. Y, pues, este, puedes usar como programable, puedes usar como cualquier licuadora. Así es que si no la tienes en tu cocina, en tu casa, esta será tu mejor aliada. Y además, esta, ¿cuál es su precio regular de ella? Solamente su precio regular de esta licuadora en total es de 720. Así es que ahorita te vamos a decir cuánto te sale todo este paquete. También está incluido aquí nuestra planchita. La plancha de 13 pulgadas también para que cocines en más cantidades si tu familia es más grandecita. Pues mira, te pusimos variedad. Así. Grande, mediana y pequeña para que tú escojas cuál usar. Así es. En este paquete también incluye una espátula de silicón para que tú puedes usar aquí con la plancha. Esto es resistente al calor. Si no quieres la espátula, te podemos cambiar con una cuchara, ¿ok? Te lo podemos cambiar. Y también está incluido nuestro, nuestro hermoso multi-rebalador. Tres en uno. Así. Para que piques aquí tu jitomate, tu cebolla, tus papas, lo que tú quieras. Este te hace la vida más fácil porque la verdad es bien rápido. Y te salen los pedacitos súper definidos. Así es. Tiene este que es un poco más grande. Este que son los cuadritos más pequeños. Y también tiene este para las frutas que son más suaves como lo es la fresa, el kiwi, los hongos. Ajá. Entonces pues tiene tres, por eso se llama tres en uno. Así es. Tiene una escubillita para sacar aquí los residuos, ¿ok? Sí. Así es que todo esto que está aquí te lo puedes llevar. Podemos invitar cualquier parte de Estados Unidos, ¿ok? Este, todo esto que está aquí, su precio regular es de $1,554, ¿ok? En precio regular, total el valor. Pero en oferta tenemos por solo $815, un depósito de $205, el depósito nos pide la compañía para que podamos apartar. Si tú quieres puedes pagar al contado o también puedes pagar en pagos. Entonces por eso nos pide la compañía un depósito. Y tenemos ocho pagos de $76,30 semanal. ¡Wow! Está súper hermosa todo esto. La verdad que si tú comprarías en otros productos, están hermosísimos y van a ser bien útiles en tu cocina. Es una buena inversión que vas a hacer para tu familia y para la salud. Como te digo, puedes cocinar casi sin nada de aceite, con un poco de aceite. La garantía de lo de nuestras, de nuestros sartenes de aquí es, por ejemplo, es limitado. Por lo que si A o B se pela, la compañía te lo cambia gratis. Si A o B se raya o se quema, entonces te cambia por 50% de descuento, ¿ok? Entonces este, pues si te interesa este, este paquete, pues mándanos un mensaje pronto porque ya es por tiempo limitado. Así es. Así que, pues... Bueno, muchas gracias. Puedes este, compartir el video. Así puedes participar en la rifa y también puedes etiquetar a tus amistades para que así no se pierda la oferta. Así es. Gracias. Buen otro día. Bendecido día. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.